Rémenos, rémenos, rémenos bien. Aquí está el coche. Sí, sí, sí. Ayúdame. Bueno, pate, este muchacho viene ahí. ¿Qué pasa? Recién lo escuchas de cerca. ¿Es usted? ¿Qué barbaridad? Engañado. Con tu cara inocente. ¿O es el que se volvió? ¿Es que Polina era el que se volvió? ¿Es que? Exactamente. ¿Está bien? ¿Es que un gato? Esa que ve pasar Que ve en el corazón Como huella fatal El recuerdo de mi amor Ella me quiso esmando Que aún yo no comprendo Como no pude amarla Con la misma pasión No sé si de pensar Que cometí un terror Hoy la quisiera ver Hoy la quisiera ver Y no sé Si es por amor Lo cierto es que al mirarla Me acuerdo de la historia De amor de pena y gloria Que tuvo esa mujer Lo cierto es que se hacía Lo cierto es que al mirarla Lo cierto es que al mirarla Lo cierto es que al mirarla Me acuerdo de la historia el alma sufrir de su alma de mujer, nunca podré olvidar el primer beso que me dio, aquella tibia tarde en que llorando me abrazó. El día que me restivo, me pensaba en un ritmo de la fatalidad, mi esposo de amor, de lago de dolor, de la separación, y nunca más he vuelto a sentir por otro querer la disminución. ¿Acaso fue que mi corazón no supo comprender su querer? No sé por qué camino andará, quizás como yo atrás me buscará, en la aventura de otro querer, hoy su felicidad. ¡Qué buena guitarra! ¡Vamos, vamos! ¿Estás manejando? ¡Aquí va, chica! Esa que ve pasar Lleve en el corazón Como huella fatal El recuerdo de mi amor Ella me tiende al mundo Que aún yo no comprendo Como tú y amarla Con cada misma pasión No sé si es de pensar Que cometí un error Hoy le quisiera hablar Y no sé si es tu amor No siento en ti hablar De acuerdo de la historia De amor de peligro Que tuvo esa mujer Lo cierto es que al mirarla De acuerdo de la historia De amor de peligro Que tuvo esa mujer Muy grande fue su amor Que contiene la pasión Que me gustó Que me gustó Y que me gustó La fratina y la ropa azul Y le saca de mujer Nunca te dejó de olvidar El primer beso que él me dio Aquella tibia tarde Que llorando me abrazó Pero el destino fue el mensaje fuerte a la humanidad Que puso en nuestro amor la voz de dolor y la separación Y nunca más se vuelve a sentir por otro querer la misma ilusión ¿Acaso fue que en mi corazón no semo comprender su querer? No sé por qué camino atará quizás como yo estar bien buscará En la aventura de otro querer hoy su felicidad